De nuevo transmitiendo en vivo desde Belgrano y Moreno, en Puerto General San Martín, el piquete de Bullati se está levantando. Hay buenas noticias y vamos a empezar conversando con Daniel Suchi, Secretario Gremial. Sí, bueno, buenas tardes. Se ha llegado a un preacuerdo con el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde se ha arreglado la indemnización por completo, tanto como marca la ley, como el sindicato lo planteó desde el primer momento, por el cierre de la empresa Bullati, más allá que, vuelvo a repetir, sea algo que el sindicato no está acostumbrado a reclamar, o a pelear, o a solicitar indemnizaciones. Pero bueno, no quedó otra que acompañar a los trabajadores en esta situación, y bueno, se ha llegado a un acuerdo con el artículo 245, que tiene que ver con todos los conceptos indemnizatorios para cada uno de los trabajadores. De los 63 trabajadores que estaban dentro de este grupo, este colectivo de trabajadores, que eran 63, se ha llegado a un acuerdo, un preacuerdo, vuelvo a repetir, donde el día viernes lo vamos a estar ratificando con la empresa, con el sindicato y con el cuerpo delegado que me acompaña acá al lado. Y no estamos hablando de montos, no estamos hablando de nada, hasta que no tengamos todo bien arreglado, así que lo principal es que se ha llegado a un preacuerdo, y donde en estos momentos se está levantando el piquete para que la empresa siga trabajando normalmente. Están presentes los delegados con los que hemos charlado durante todo este conflicto, Daniel Serna, que también es miembro de comisión, y Sergio Tun. Sergio, finalmente reconocieron el 100% y actualizado. Sí, sí, exacto, así fue, que fue un pedido nuestro desde el principio, como dijo Daniel recién, no es algo que nosotros estemos acostumbrados a hablar de esto, pero bueno, hemos llegado a esta situación, y bueno, donde hoy se ha conseguido este preacuerdo, que veníamos pidiendo ya hacía un tiempo, y bueno, ha sido favorable para los trabajadores, y bien lo lamentable es que hoy no está la fuente de trabajo, pero bueno, nosotros nos propusimos desde un principio a que cada trabajador, si la empresa había cerrado, cobrara lo que correspondía, y bueno, y así fue. Bien. Daniel, pero además lograron que sea sobre el sueldo aceitero completo. Sí, sí, sobre el básico convenio, o sea, todos los adicionales, todo como corresponde si a un trabajador de cualquier otra empresa lo hubiesen despedido. Así que la verdad que eso lo veníamos luchando ya hacía un tiempo, como dicen acá los compañeros, y bueno, y logramos de que la empresa accediera a todo eso como corresponde, ¿no? Así que, más allá, como dicen los compañeros, el tema es que no tenemos la fuente de trabajo, pero bueno, que la gente se llevara lo que realmente corresponde, y no lo que la empresa quería, o nos abonó, mejor dicho, en concepto de indemnización. Así que bueno, la verdad que hicieron gestiones muy, muy, muy arduas estos días, de tanto el Ministerio de Trabajo de la Nación, como del gremio nuestro, de los delegados, y bueno, y el apoyo de la gente, hoy tuvimos dos asambleas, porque esto estamos desde las 10 de la mañana, terminamos recién, recién terminamos toda esta negociación, así que bueno, vinimos acá a hacer dos asambleas, y la verdad que los muchachos la entendieron, lo comprendieron, y bueno, muy satisfechos con el preacuerdo que lo vamos a rubricar el viernes, en el sindicato o en el Ministerio de Trabajo, donde podamos hacerlo. Claro. Daniel, viene el sindicato que se movió también en Nación, intervino en Nación, y eso ayudó. Sí, sí, intervino el Ministerio de Trabajo de la Nación, al cual agradecemos su intervención, porque nos dio una mano muy importante para llegar a este acuerdo. También tenemos que decir que, desde el momento que la CGT estuvo a la altura de enterarse de todo lo que estaba sucediendo acá, y se hizo cargo, también queremos agradecer en la persona de Noni Monzón, y del compañero Orizuela, agradecer la presencia y que también con la ayuda de ella, de ellos se llegó a este acuerdo y que los trabajadores se llevaran lo que realmente corresponde. Lo que sí quiero decir y quiero aclararlo, esto hoy no es una jornada de festejo, por lo menos para mí. Me embarga una enorme tristeza, porque pierdo compañeros de 35 años, y que siempre hemos estado en las luchas, en los peores momentos, en los peores momentos de la lucha aceitera. Y para mí no es un logro, para mí no es un festejo, para mí es algo más, ojalá pase y ojalá no se repita con ninguna otra empresa. Gracias a todos, y vaya siempre mi apoyo a todos los trabajadores aceiteros de Guyanti. Muy bien. Sí, lo mismo que Daniel, no estamos para festejos ni nada por el estilo, la verdad que mucha sensación encontrada, vos lo pudiste apreciar hoy acá, la verdad que esto se tuvo que desarrollar de esta manera, y bueno, seguir trabajando, porque tenemos que seguir trabajando para que todo esto se cumpla, y terminar de firmar los acuerdos y demás, así que, bueno, y ya te digo, como dijo Daniel, compañero de muchísimos años, terminar así, la verdad que no, no es lindo, no es grato, no estamos para festejos en estos momentos, solamente queremos contar la realidad de lo que pasó, y cómo fue y cómo se desarrolló todo. Así que, bueno, un saludo también al SOE, al sindicato al cual pertenezco, y al cual hicimos todo lo de esfuerzo posible, para llegar a esto, que bueno, lamentablemente se dio así. Sería muy justo también que todos los trabajadores volvieran a encontrar un puesto en alguna aceitera, ya que están, hay que reconocerlo, altamente calificados, no sólo por la tarea en sí, sino para resolver problemas con maquinaria antigua o mediana edad. Sí, sí, la capacidad que tienen los muchachos de trabaja en Bulliati, muchísimos años, la verdad que hay empresas que las tendrían que aprovechar, como ya hay empresas que han contratado a 4 o 5 compañeros, de calidad en la mano de obra de trabajo, así que la verdad que sí, ojalá que los empresarios de la zona, sepan que hay mano calificada de la gente de Bulliati, que no hemos quedado sin trabajo. Sergio, para ir cerrando esta nota, ¿querés comentar algo? Sí, no, bueno, agradecer a todos nuestros compañeros, a las familias de cada compañero que han, que han estado pendientes todo este tiempo, uno por ahí no encuentra las palabras justas en este momento, pero bueno, así como sentimos un alivio por un lado, es una tremenda tristeza, por todo esto que viene pasando, que venimos pasando, bueno, el agradecimiento como siempre a todas las familias, a Daniel, que es como muy viejo, bueno, y al flaco que ha estado siempre con nosotros, no tengo palabra, no tengo palabra, así que bueno, seguiremos luchando del lugar que nos toque. Muchísimas gracias por la nota, como siempre, repito, los acompañamos solidariamente en su reclamo, hasta el último momento, y ahora, en este momento de gran emoción, donde se termina, por el momento, un conflicto, mientras se levanta el piquete, y bueno, y las palas están removiendo todo obstáculo, para que vuelvan a transitar los camiones, hacia las plantas de Bunge, Ajede y demás. Ha sido una de las tareas más importantes como periodista, cubrir este conflicto, acompañar a nuestros compañeros aceiteros, compartir sus emociones, sus broncas, sus esperanzas, y así, dejamos abierto, dejamos abierta esta esperanza, para que, aparte de completar todo el cobro que le corresponde, en tiempo y forma, pronto tengan, de nuevo, un puesto de trabajo, porque eso es lo que son, y eso es lo que quieren, son trabajadores, y quieren trabajar.